Me están diciendo en el chat que me invitó a alguien y acepté la pelea. Si no tengo problema en jugar con nadie, compadre. Ningún problema. Buena onda, ¿no? Con la gente de Chile buena onda, sí. Porque los otros culiados de otros países... Bueno, si son correctos, yo me quedo callado, ¿no? Y ahí me estoy uniendo a una partida que me están invitando a los chiquillos. Ya quieren que le juegue a él. Que tiene mil partidas, bueno, dos mil. Ha jugado harto el socio. Hola, amigo, ¿cómo estáis? Aquí está un poco tratando de llegar a ser mi dios. ¿Y tú? ¿Ah? Vamos a ver, que gane el mejor no. ¿Cuántas veces debes perder, sub-Zero? Más a menudo, yo gano. No contra ti. Round 1, fight. Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Buena, buen! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto voy a cambiar de luchador ¿De qué ciudad eres, amigo? De Concepción, sí Ya, va, te es que sal... No sé, lo que tú quieras, púbano Ya, dale No sé, lo que tú quieras No sé, lo que tú quieras Ten cuidado, Conchito, ahí No sé, lo que tú quieras Concha tu madre Juegos ahí bien weon Enviamos una solicitud de amistad para después seguirte jugando Si juguemos Nos vemos Lenor Ayer parece que jugamos O anteayer no Ayer Tengo que sacar a ese chavo canculeo yo igual Bueno hay que comprarlo ese concha su madre o no Ya Y esa wea weon Tu vida se acaba No 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 ¡Vamos al retro! ¿Qué es esto? I don't want I don't want I don't want ¿Qué es el Mario? ¿Qué? Concha de tu madre, Juan ¡Dámonos de la nueva! Así que me gusta jugar con Juan en Brigio Juan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y se maneja George? ¿Sí? 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 ¿Sí?